Los amo, muchas gracias a todos por los mensajes tan amorosos que nos dejan, Francisco. Al 11 50 26 8 6 30, Vivi. Gracias a todos, en serio, me hace mucho bien, nos hace mucho bien escucharlos y de todas partes de la Argentina. Antes de empezar con mi segunda editorial del día de hoy, después los chicos, tanto Javi García como Dragán, y van a hablar de todos los temas que quedaron pendientes, enseguida conversamos con Hugo Alconada Mon, de absolutamente todo. Pero quiero hablar porque estamos escuchando a mi ley todo el tiempo hablar del déficit fiscal y nada, tengo ganas de hablar de eso porque mi ley está obsesionado con el déficit fiscal y yo, humildemente, veo todo el déficit que deja el gobierno por esa única obsesión, que es el déficit de educación, el déficit de valores, el déficit de salud, el déficit de seguridad, el déficit de justicia y claramente, y recién lo escuchaba nuestro oyente, el déficit de humanidad. Es un gobierno al que no le importa el otro, por lo menos eso es lo que siento yo. La soberbia y la falta de empatía es el gran déficit que tiene este gobierno. Acá encontré este titular, Javier Millet en Wall Street, y su prédica sobre el equilibrio fiscal. No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal. En la bolsa neoyorquina el presidente libertario participó de la apertura de la rueda e hizo un repaso para presentar el caso argentino. Hizo sonar la campana y arrancó aplausos entre los inversores. Escúchalo. ¡Gracias! 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 Ay, Dios mío, el presidente estaba tan excitado con la campanita de Wall Street y la claque aplaudía hasta romperse las manos, estaban todos tan a full. Ahí estaban los ministros, Toto Caputo, Patricia Bullrich, Mondino, junto a Cariña, la hermana del presidente. Otra cosa, ¿qué hacía ahí la hermana del presidente, al lado de él? Por momentos siento que esta gente está en un cumpleaños. Che, pónganse a laburar que la gente la está pasando para el traste. Siento que a ellos mucho no les importa. Disfrutan que el jabo llegó a la tapa de los diarios más importantes de los Estados Unidos, aunque la foto no sea la mejor. Y la comparen con la del Guasón. El jabo está en la tapa del Wall Street Journal. ¡A ver, a ver! ¡Impresionante, ¿no? Impresionante. Ahora, la imagen me parece que no es la mejor, ¿no, María? A ver, quiero tu opinión. No, no lo es. Es verdad, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Una mala foto? No, 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 no. ¿No? Esa es una actitud del presidente. Antes de tocar la campanilla, está con el martillo y la campanilla allí en Wall Street. Este, ¿qué sé yo? Parece, algunos lo comparan con el Guasón, ¿no? Con el Joker. ¿No? Claro. La imagen es complicada. En la gira, Javier Milley e Elon Musk se reunieron por tercera vez en Estados Unidos. Milley ve más a Elon Musk que yo a mi tía. La verdad que ya estoy harta de las fotos del presidente con Elon Musk. Traigan plata, más que fotos, porque cholulos en la Argentina sobran. Qué cholulos que resultaron el jabo y la hermana. Mamita, matan por una selfie. Los Milley ya son como los groupies de Elon Musk. Eso sí, de inversiones, por ahora, nada. Encontré este tuit de Carlos Rodríguez, ex asesor de Javier Milley. La lluvia de dólares ha sido reemplazada por los dólares del colchón. Si el loco sigue diciendo ganzadas, dentro de poco van a tener que pasar la gorra a ver si consiguen algún chacho. Venden que el plan económico es un éxito, pero la lluvia de dólares y las inversiones no aparecen. Además de tener la inflación líder en el mundo, en el primer semestre del 2024 también sufrimos una recesión tremenda, porque nadie en Argentina tiene un mango. Ah, pero el déficit fiscal. ¿Sabrá el gobierno que la gente no come déficit fiscal? Que no pagás los impuestos, ni el alquiler, ni la comida, ni el bondi con el déficit fiscal. Yo nunca vi a nadie ir al obelisco a festejar el déficit fiscal. Se los dije en campaña, mucha macro, pero muy poca micro. Como el déficit fiscal me parece muy abstracto, busqué en el diccionario que era lo opuesto al déficit y, por supuesto, era el superávit. Este gobierno tiene superávit de soberbia, de violencia, de ego y de censura. También tenemos un superávit de show. Los argentinos somos empresarios y obreros, docentes y médicos, plomeros y albañiles, quiosqueros y dueños de hipermercados. Todos los argentinos necesitamos llevar el morfi a casa. Mientras tanto, se incendia Córdoba y pareciera que a nadie le importa. Y Cristina trata de bobo y violento a Toto Caputo y el ministro le contesta que ella generó toda la deuda de los últimos 20 años. Quedate chillando tranquila, le mandó. A lo que la reina de Tolosa le tiró con una munición gruesa. Caputo quiere volver a incendiar el país en Loguera. Con la deuda de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. Bastante parecido a lo que decía Milley sobre Toto Caputo en el 2019. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre. Se lo trató de arreglar como pudo. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Vino Caputo. O sea, lo echaron a Sturzenegger, acusándolo de manejar mal la mesa. Se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente. Y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, ahora Sandler va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fijate esto. Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo. Qué locura la Argentina, ¿no? Y Milley, cuando fue presidente, lo eligió como ministro de Economía. A Caputo. A este mismo Caputo. Ahora el jabo lo ama al Toto. Pero el ministro no para de pelearse con Cristina. Y parecen los pimpinela. Da vergüenza ajena. Actúan a pelearse arriba del escenario. Y abajo se reparten la guita. Si realmente quieren terminar con la casta, alquilen un departamento y vayan al súper. Como nosotros, las personas normales. Ángela Merkel, señores, lo hacía. Recuerdo las fotos de ella con el marido en el supermercado. Pero bueno, en Argentina podrían también empezar a abandonar el insulto. Esta noticia no creo que ayude a bajar el déficit fiscal. En medio del feroz ajuste que se plantea en el presupuesto 2025 con fuertes recortes en salud y educación, la partida destinada al Instituto Nacional de Promoción Turística que conduce Karina Milei se incrementó un 198%. La importancia de llamarse Milei para la repostera. Para ella siempre hay torta. La de ella no se toca. Prefieren recortar en boludeces como la educación o la salud. Me pregunto cuál será el nivel de moralidad del gobierno. Con rasgos de corte propia, de ataques a la prensa y falta de acceso a la información pública. El perfil por ahora es de populistas de derecha. ¿Cómo les jode la libertad de expresión? Al poder, señores, hay que investigarlo. Estamos para incomodar, no para hacernos amigos. Debemos cuestionar, queremos saber. Estamos para pedir explicaciones, no para ser cómplices de ellos. Este es un gobierno tan reaccionario como el de los K. Porque para ellos también hasta ahora todo es relato. Tenés relato de periodistas y de militantes de un lado y del otro. La grieta no los separa, los une. ¿No te parece extraña esta obsesión para que el hijo sea miembro de la corte? El periodista Hugo Alconada Mon, con quien vamos a hablar enseguida, dice que el hijo en la corte es una señal, un mensaje para toda la familia judicial de cómo hay que actuar en este gobierno. Lo que ha hecho Javier Milei al postularlo a Ariel Lijo como ministro de la corte. La señal que estás mandando al sistema judicial es una muy distinta que si postularas a alguien que tuviera, por ejemplo, un alto bagaje académico o un currículum en la judicatura de excelencia. Cuando vos postulás a la Corte Suprema al juez federal de los tribunales federales de Comodoro Pi con peores índices de investigaciones contra la administración pública, y la señal que estás mandando es decir, acá hay que pisar todas las investigaciones que nos va a ir mucho mejor. Enseguida conversamos con Hugo Alconada Mon. No te olvides que lo habitual en Comodoro Pi es la impunidad. ¿Se acuerdan de Ollarvide, el corrupto juez Ollarvide? En teoría los K y los libertarios se pelean, pero en la práctica tranzan. Por eso hay tanto funcionario kirchnerista en este gobierno. Y se ponen de acuerdo en las virtudes del hijo. Los lijos de la vida son los que garantizan la impunidad de la casta política. Me pregunto si el déficit es fiscal o si el déficit en este gobierno es moral.